Y la Procuraduría abrió indagación por presuntos actos de corrupción en la Universidad Distrital de Bogotá. La investigación disciplinaria busca establecer posibles sobrecostos en la dotación de 11 laboratorios en un contrato por 5 mil millones de pesos. En el proceso, la Procuraduría recogió la denuncia de un concejal que habla de pupitres que valdrían 370 mil pesos y habrían sido comprados en 1 millón 500 mil. El rector de la distrital afirmó que la contratación fue transparente. Este es el auto de la Procuraduría donde investiga presuntos actos de corrupción en la Universidad Distrital Sede Bosa. Se busca determinar si la dotación de un laboratorio estuvo acorde a la ley. Presuntas irregularidades en el contrato de compraventa destinado a la dotación de 11 laboratorios de la Universidad Distrital Sede Bosa al porvenir por un valor de 5 mil millones de pesos. El concejal Rubén Turrado denunció los hechos. Compróban millón y medio de pesos donde en el mercado hice las cotizaciones, abrigüé, costaban 370 mil pesos. Una contratación transparente, ilegal y si alguien dice lo contrario es una denuncia equivocada. El procurador delegado Germán Calderón España ordenó pruebas documentales.